Pese a que la pandemia ha paralizado la realización de acciones en beneficio de las mujeres con cáncer, la Asociación Salvati Quintana Roo no se rinde y seguirá adelante con actividades, ya que se entró al semáforo epidemiológico verde para seguir cuidando de la salud de las mujeres. Al respecto, Lilian Alarcón, presidenta de la Asociación Salvati Quintana Roo, mencionó que son 75 agrupaciones unidas para gestionar ante la Secretaría de Salud los tratamientos médicos adecuados para las mujeres. Durante la pandemia, la verdad, ha sido difícil para la asociación como para todos. Nosotros, en la Ciudad de México, estamos trabajando con las políticas públicas de salud. Estamos pretendiendo que se tenga a las mujeres, que se les dé el tratamiento que se les daba antes, los medicamentos que se les daban antes, un tratamiento digno no solamente a las mujeres, sino a los niños y a los hombres, para que las personas con cáncer promoveran. Es un gran trabajo que se está realizando. Somos más de 65 asociaciones civiles en el país que estamos trabajando por ello y esperemos pronto obtener algunos resultados. ¿Cómo prevén que está el final de este año? ¿Qué es lo que esperan tener o lograr este proyecto? Nosotros, aquí en Cancún, vamos a continuar con nuestra campaña de donación de mangas y de compresión, que son estas, para el tratamiento del confedero ocológico. Vamos a reiniciar la campaña de operación de prótesis mamarias que iniciamos y lo detuvo la pandemia. Pero bueno, estamos en posibilidad de reiniciarla para donarles a las mujeres que tuvieron la mastectomía radical, una prótesis mamaria externa y un parque de sustenios ocológicos. ¿Cuál es el mensaje que le quiere dar la ciudadanía, tanto en general, a los pobres, a las mujeres, en cuestión de la infección a tiempo? Es importante señalar que a los hombres también les puede dar cáncer de mama, con el riesgo de poder morir si no se detecta a tiempo. Por eso se recomienda tener los cuidados y la autoexploración. Liliana Larcón afirmó que no tengamos miedo y que nos cuidemos, ya que el cáncer no es sinónimo de muerte. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.